Ronaldinho Gaucho grabó un video en la cárcel enviándole un saludo a la familia de otro preso que convive y juega al fútbol con él. Hola a todos ahí, familia Moraes. Estoy aquí con mi compañero, mi delantero, Pablo. Y bueno, que juega muy bien. Y bueno, estamos juntos. Dentro del fútbol vamos a ir a jugar otra vez juntos. Primero Ronaldinho jugó un partido de fútbol en la cárcel donde anotó cinco goles y dio seis asistencias. Y luego se pasó al fútbol y donde perdió un encuentro. Preso con un futuro incierto, pero nada le arrebata la sonrisa. Mi compañero, mi delantero, Pablo.